¿Cuál es la decisión política? La decisión política es porque los tiempos políticos y electorales se están venciendo y hay que tener certeza en la decisión. Y lo hacemos con el convencimiento de que los compañeros nuestros nos dieron la responsabilidad de liderarlos, de conducirlos, y a nuestros compañeros y a la gente que nos aprecia, que tiene afecto por nosotros, que siempre estuvieron y que siempre van a continuar dándonos una mano, tenemos que darle la certeza que vamos a ser ganadores y que vamos a ir por el buen camino. Este entendimiento político tiene mucha claridad, no es un toma y daca, ni nada de cambio de toma y traiga, simplemente es una decisión política incorporada en nuestras convicciones y la coherencia permanente. Nosotros siempre dijimos que no teníamos candidato a gobernador, y que en el momento justo, en el lugar justo y con la persona justa, nosotros estando en el medio íbamos a hacer la balanza necesaria para poder aportar con nuestros votos, con nuestros amigos y con la gente que siempre nos ayudó, que seguro que vamos a terminar definiendo la decisión de cuál va a ser el futuro gobernador de los tucumanos. Otra, no hay que perder de vista en ningún momento que nosotros tenemos una intendencia, que tenemos que preservar, que nuestro intendente, mi hermano, el intendente necesita tener su administración ordenada con los recursos adecuados para su funcionamiento, pagar los sueldos al día, prestar los servicios en forma adecuada como los vecinos lo exigen, y hacer las obras que en última instancia para eso es que el pueblo de Fama ya lo puso para intendente y como tal, esto también le garantiza los recursos indicados para que su responsabilidad como intendente pueda ser en forma eficiente, porque nosotros nunca definimos candidato a gobernador, y hoy estamos definiendo esta situación a partir de un entendimiento, un reconocimiento y un acto de justicia, si se quiere, porque yo ya había sido candidato a diputado nacional y no se me puso, y en esto está acordado también la Diputación Nacional, en segundo término, para mi persona, y Enrique Orellana va a competir como candidato a legislador con un acople por el oeste, que es la sesión a la que nosotros correspondemos. Cuando venimos a este sector íntegro, como lo dijo nuestro conductor, también hay que destacar que en los otros sectores, tanto del masismo como en los dos otros oponentes, que quieren participar peleando la gobernación, pero que anteponen primero sus intereses personales en candidatura a legislador, a diputados, senadores nacionales que son propias de la política, que se los respetamos, pero nosotros no estábamos y no nos tenían en cuenta en ese proyecto, por lo tanto nosotros tuvimos que definir en dónde nos conviene más, dónde aseguramos lo que realmente corresponde, que es seguir luchando, seguir militando y trabajando, y para poderle ser útil a la gente hay que estar adentro, dentro de las posibilidades y en donde te contemple que sos útil y que te digan que vales.